Por eso cuando en mi inbox, porque así fue por Facebook, recibí la invitación de Aurelio para estar en la inauguración de este campamento apícola de verano, no dudé en venir. Primero porque me parece uno de los procesos, no solamente más, diría yo, majestuosos desde todos los puntos de vista la producción de abejas y bajo esta producción, la producción de elementos tan importantes y productos tan importantes como es la miel, la cera de las abejas. Quise venir para patentizarles mi apoyo a este proyecto, para decirles que hay que pensar en grande aprovechando una región tan limpia como es Madera y sobre todo que ha vuelto su mirada a comunidades que necesitan mucho, comunidades indígenas de Chihuahua que requieren de ser impulsadas desde su tradición, desde su costumbre, desde su identidad, pero también que requieren el impulso y el apoyo para desarrollar proyectos como este. Yo estoy verdaderamente asombrado de todo lo que ahora ya más o menos sé de la apicultura, no sabía mucho. Debo confesar que por supuesto siempre me ha encantado la figura de la colmena y el trabajo de la abeja reina y desde niño en los cuentos y en las películas, esa producción extraordinaria, pero ahora me encuentro con que es una de la producción de ganadería más antiguas de la humanidad, porque es una ganadería, nada más que la diferencia de esta ganadería es que vuela. Esta ganadería vuela con una gran rapidez y por supuesto puede resultar una enorme colmena, pero también un enjambre. Y entonces... ¡Suscríbete al canal!